Noticia Michoacán, pioneros en la información. Hoy quiero dedicar de manera muy precisa este informe legislativo a mi familia. A mi familia, porque pese a las complicaciones que vemos y vivimos en Michoacán, siempre están ahí apoyándome, a mi madre, a mi padre y a todos mis hermanos y hermanas. Gracias por esta oportunidad a toda mi familia, muchas gracias por siempre estar conmigo, muy en especial a mi señora esposa, todo tu apoyo y todo tu respaldo. Y a mi pequeña Abril, que es mi motor y mi lucha constante para seguir adelante en este proyecto que nos obliga en Michoacán. Gracias Abril por siempre apoyarme, siempre alegrarme y siempre estar pendiente de mí. Muchas gracias. Pero también quiero dedicar con todo mi corazón este informe de actividades legislativas a todas aquellas personas que han perdido la vida por el COVID. A todas sus familias que han sufrido un dolor profundo, donde quizás vieron a su familiar ir a urgencias médicas y no lo vieron regresar. Mi más sentido pésame a todos ustedes y todo mi cariño y afecto por ustedes va este informe de gobierno y pido un momento de silencio. NM Noticias, pioneros en información.